Bueno, aquí tenemos los personajes aquí tenemos los personajes que han propuesto esos autores de los que os hablábamos antes son los que todos coinciden en común Sebas a Bogler los ha conseguido sintetizar por eso pone aquí Bogler y en toda historia, según Bogler, tiene que haber un héroe tiene que haber una figura cambiante esto es un ejemplo, lo veis muy bien en Matrix el que es aliado, luego te traiciona luego de repente puede aparecer y ser de nuevo aliado en las películas clásicas se utilizó la figura de la Femme Fatal lo de se casa conmigo, luego aparece con un rubio luego dice que me quiere, luego me traiciona bien, es una figura muy clásica también el vendedor de crece pelo, el embaucador todas las historias tienen un embaucador que suele dar lugar a engaño el malo malísimo, que es la sombra es importante señalar que la sombra no tiene por qué ser un personaje puede ser también un trauma algo que el héroe tiene que vencer siempre pongo el ejemplo del padre policía que se le muere el hijo en brazos y hasta que no rescata al hijo de otro no limpia ese sentimiento de culpa que tiene eso sería la sombra el heraldo es aquella situación o aquel personaje que impulsan al héroe cuando el héroe cae de rodillas el maestro Yoda en Star Wars cuando Luke ya no puede más cree que ha sido un error todo esto el maestro Yoda lo vuelve a entrenar y le vuelve a pegar un impulso el mentor es aquel ejemplo es aquella guía que tiene el héroe para continuar adelante con su historia o con su aventura puede ser un personaje o puede ser un aforismo o puede ser un principio de vida una filosofía el mentor es esa luz que guía el guardián del umbral son los secuaces de la sombra en inglés se llama los minions que es una palabra que a mí me hace mucha gracia el guardián del umbral son aquellos que a veces son más papistas que el papa y que van poniendo trabas según el héroe avanza en su camino son los secuaces y por supuesto los aliados los amigos son todos aquellos que van ayudando al héroe a lo largo de la historia si cogemos una figura de estas pues por ejemplo ¿cómo queremos que sea un héroe? pues podemos ir a los arquetipos de personalidad que propuso Jung Jung habló de una personalidad inocente de una personalidad rebelde una personalidad amante una personalidad huérfana explorador mago loco creador gobernante sabio cuidador vuelvo al ejemplo que pongo muchas veces porque veo que se entiende muy bien vamos a crear un héroe de tipo rebelde tenemos aquí este héroe de tipo rebelde ¿qué más matices podríamos darle a un héroe rebelde? pues por ejemplo si a este héroe rebelde le damos un matiz de carácter osco nos encontramos a un Clint Eastwood haciendo de vaquero en las películas ¿es un héroe? sí ¿es rebelde? sí no es un héroe de tipo clásico no es un héroe de tipo convencional ¿es un tío osco? sí el carácter es espantoso si por ejemplo hiciésemos un héroe rebelde de tipo mártir podríamos encontrarnos a un Jesucristo Jesucristo fue muy rebelde en su época tanto Roma como el judaísmo le levantó ampollas y sin embargo su carácter era de tipo mártir podría también ser mártir místico podría ser bueno se puede cuidador en lugar de cuidador es un héroe paternalista introvertido porque no se no se expresa demasiado con la gente pero ahí también es místico también es tradicionalista como podéis ver el nombre de combinaciones es infinita tenemos luego pues muchos más matices de carácter de personalidad que pueden ir matizando a la gente gafe, solitario, niño, juez hablar fanático, confabulador, baucón combinando todas estas cosas podemos obtener esos personajes que os decíamos embaucadores, héroes, aliados ir creando una serie de personalidades que encajen en las tramas que hemos ido viendo en los vídeos anteriores y a partir de ahí creamos toda la estructura narrativa que queramos hacer próximamente vamos a tener unas expansiones donde vamos a incluir tipos de temáticas lugares tipos de personajes en el sentido de animal persona, cosa, fantástico, real probablemente metamos también las 36 tramas de los argumentos de Polti un pequeñito tablero también para ir construyendo y deconstruyendo historias todo esto está en proceso de producción creemos que con estas 68 cartas de momento tenéis una barbaridad pero una barbaridad de opciones y de combinaciones como herramienta para poder crear estas estructuras que tanto nos interesan ya sea en docencia ya sea para uso propio para guionización etc. pues muchas gracias y esperemos que lo disfrutéis bueno, se ve mejor así